cuatro estrellas bueno podría haber sido peor bienvenidos amigos a un nuevo vídeo vamos a hacer unas aperturas y repasar lo que vino con la season 2 de fútbol bueno tenemos acá varias cajitas realmente bueno esta de japón de la liga japonesa ya estaba pero tenemos europea master cap y european club championship con contrato designado son de tres estrellas hasta cinco bueno tenemos algunos jugadores interesantes lo que sí suben de nivel así que los podemos acomodar el por ejemplo si queremos que sea estilo de juego de posesión podemos subir los de nivel y adaptarlos los de esta caja ahora los de esta cajita que estás a la benzema levandos que son de cinco estrellas cosa que ahora no tenemos contrato de cinco estrellas y también suben de nivel así que los podemos adaptar eso está bueno me gustaría ir por ese sala después tenemos los nacional de junio también con contratos designados y en este caso no suben de nivel así que fíjense si les sirve el estilo de juego que traen los jugadores y bueno hay algunos buenos pero no se tendrán que fijar si les sirve para su equipo o no no tiraría mucho ahí y después tenemos el liverpool y european clubs que tenemos una tiradita gratis viene forlán barry y given como leyendas vamos a hacer acá las tiraditas en el liverpool vamos a ver quiénes vienen bueno tenemos a sala van dyke robertson henderson matip fabiño mané y allison la verdad que sala imanes me interesa muchísimo y van dyke también los demás no tanto bueno vamos a hacer tres tiraditas acá en busca de sala y de van dyke sobre todo esos dos vamos con la primera de ese mes suerte bueno a ver quién se viene del liverpool 5 estrellas ojo henderson bueno siempre me toca este muchacho y no lo necesito 88 de media 5 estrellas vamos a ver un poco los stats sube 7 niveles hay que acomodarle el juego de posición en mi caso tiene poca aceleración y equilibrio tiene buen pase al ras y bombeado bueno finalización no una velocidad y aceleración poco lento realmente para mi gusto vamos con la segunda recuerda que puede suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes segunda apertura 5 estrellas es van es bueno tenemos a sabio mané lo tuve en el pez 21 me gustó bastante me viene bien el extremo izquierdo de 90 para repartirse la posición con dan su fati bueno aceleración 90 velocidad 89 finalización 78 equilibrio 84 bien sube 5 niveles bueno nos salió mané me interesa que salga van dyke o sala aunque la aceleración de van dyke deja mucho que desear y la resistencia del equilibrio y la resistencia del equilibrio también creo que prefiero hasta la vamos con la última tirada y después vamos a ver si nos sale una leyenda tenemos tan solo una tirada en la caja de leyendas pero vamos a intentarlo bueno no es sala es matip un central bueno también muy poco equilibrio poca resistencia poca aceleración actitud defensiva 82 bueno un central que no destaca mucho realmente bueno sacamos sola mané realmente los que quería sala se sigue resistiendo y vamos a ver esta cajita de leyendas tenemos una apertura gratis a ver si nos sale forlán en una de esas una de esas tenemos muchísima suerte y nos sale forlán a ver no de la premiere cuatro estrellas bueno podría haber sido peor bueno barry ojo que nos sale barry 84 de media leyenda tenemos una leyenda aunque no era la que queríamos y a ver la leyenda sube 10 niveles miren el estilo de juego no juega a ningún estilo realmente el que mejor juega balones largos 65 después tiene velocidad 66 equilibrio 69 lo único bueno es que viene en la letra b no tiene mucha actitud ofensiva tiene 63 bueno pasa al ras 81 es medio escudo espíritu de lucha capitanía bloqueador interceptador marcar hombre pase humedado bajo pase cruzado pase medio pase el primer toque y tiro larga distancia bueno habrá que probar a barry pero realmente es la leyenda que no me llama para nada la atención al menos tuvimos una leyenda tuvimos suerte dentro de todo bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto hasta luego abone ol abone ol abone ol abone ol